¿Por ahí son los nervios? Sí, un poco nerviosa. A mí caída. A ver, sonreír. Pero hoy me da la impresión de que no es como siempre, de que hoy te pasa algo más. No, hoy estoy un poco bajón, pero bueno, hay días y días. ¿Qué pasa? ¿Sabés qué es? No, no pasa nada. Él dormiste poco. No. Martín. ¿Qué, Tommy? No sé si Char cree en eso, pero tenemos toda la semana de luna llena. Velo lo sabe. Ah, sí. ¿Tenés sed? ¿Tenés mucha sed? Luna llena, cuando está redonda toda. Claro, sí, sí, sí. ¿Tenés sed, por ejemplo? ¿Tenés más sed que lo habitual? Uno, perdón, ¿qué? ¿Retiene líquidos? Si tenés más sed de lo habitual. No. No, no, no. No, normal. ¿Porque se hidrata bien? ¿Un poquito más de hambre? Porque se hidrata bien. No. ¿Un poquito más de ganas de fuego en el cuarto? No, eso no tengo muchas ganas tampoco. ¿Qué andás pasando con eso? ¿Qué? ¿Por qué? No, no sé, estoy medio bajón hoy, pero bueno, ya se me va a pasar. La humedad quizás, en noviembre. ¿Recibiste una mala humedad? La humedad, viste, sí, sí. A ver, para, Martín, quiero preguntarle en serio a Charlo. Sí, yo también. Porque me da la impresión de que, o sea, no sé si tiene que ver con alguna cuestión familiar o como a lo mejor, sí, es básicamente por ahí. Sí, 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 un poco por eso. Bueno. ¿Qué te va a apoyar? Es por todo lo que se viene conociendo, digamos. Pero me parece que igualmente vos con ese tema te mantenés como bastante al margen, digo, ¿no? Sí, obvio, sí. No dejás que te influya tanto en... Sí, ya, ya lo sé. Bueno, pero hay una última noticia que es la denuncia de Mariana Nanis a Claudio Canigia por abuso sexual, lesiones y por un aborto sin consentimiento. Sí, sí, es terrible. Esperen, porque se sacó el retorno Charlotte, así que no escuchó eso. Ya lo escuché igual, no quiero escuchar esas preguntas, como que no voy a opinar, no quiero que me pregunten porque me pongo mal antes de bailar y creo que no está bueno que me pregunten sobre... Te hago una sola pregunta, perdón, Tommy, chicos, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo crees que se puede terminar todo esto? Digo, para que este tema deje de existir, para que el conflicto no exista más. Yo no soy mi mamá, yo no soy mi papá, no me pregunten. Está bien. Yo vengo acá a bailar, bueno, sé que son famosos mis papás, pero... Está bien, pero digo, ¿como hija se puede hacer algo? Digo, ¿ser un poco la mediadora o sentís que es imposible tampoco? Imposible, imposible. ¿Intentaste por lo menos? Imposible que no me pregunten, pero bueno. No, en algún punto, Martincito, espera. Obviamente, sí, sí, sí. No vamos a sentir cómoda a Yard porque la queremos mucho, pero yo lo que quiero rescatar de todo esto es que la respuesta de Yard, que sé que está siendo sincera porque ella también nos quiere mucho nosotros, la humaniza. Mucha gente piensa que a Yard todo le resbala y acaba de decir una frase que a mí me acaba de quedar, que es, chicos, me pone mal antes de bailar. En algún punto todo esto afecta, te afecta, ¿cómo te afecta, Yard? No, me afecta porque yo vengo con la mejor onda, pero no quiero que mis problemas familiares me hagan mal antes de que vaya a trabajar, que tenga que bailar, hacer una previa buena, o sea, si va con nada, tampoco me sirve. Yard, en lo cotidiano, por ejemplo. Trato de no pensar, vengo al trabajo y trato de no pensar en todo mi tema familiar. Pero, por ejemplo, sos de llorar por cuestiones familiares, te agarra insomnio, por ejemplo, a la noche, te pasa que te cuesta dormir. No, 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 estoy bien, o sea, me molesta que todo, me rompe las pelotas mal, que me pregunten todos los días que venga a bailar o me hagan notas sobre mi familia, nada más. Pero, Yard, vos pensás que cuando vayas... Me pueden preguntar un montón de otras cosas. No, 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 está claro, pero digo, vos no pensás que cuando vayas esta noche, o sea, en un rato nada más a la pista de showmatch, me imagino que también este tema va a salir, o sea, hay periodistas... No, no, no me preguntan igual, ¿eh? Trato de nosotros nada más. No, no, son ustedes, sí. Pero es que no te pregunten. No, en el piso tratan de evitar el tema, porque a mí me pone muy mal este tema, me hace mal. Somos un desastre, chicos. Bueno, para... No, no, igual, nada, si no quiere hablar, o sea, nada, nosotros le estamos preguntando simplemente por qué estaba así bajo nada. A ver, igual nosotros también te preguntamos por cuestiones que las dan a conocer tus papás, no es que nosotros nos estamos metiendo en algo que no... Sí, pero es verdad que ella tal vez no tiene ganas, ¿no? No, está perfecto, ella puede decir, yo no tengo ganas de responder, pero no es que nos estamos metiendo en cuestiones que averiguamos o nos escondimos o nos perseguimos. Yo entiendo, y Huerta la abrieron ellos, sí, sí. Sí, sí, yo entiendo igual que, obvio, tienen que preguntar, pero bueno. Bueno, no, la idea no es que te sientas más, chato, son lo contrario. Demos vuelta a la página. No es que te sientas más, chato, son lo contrario, sí. Yara, escúchame, estamos próximos al verano, a las fiestas, por ejemplo. ¿Vas a estar con tu novio? ¿Qué tenés pensado hacer, filiaño? No, no, voy a ir con mi mamá. ¿Con tu madre? ¿Bajan allá a España o se quedan acá en Argentina? No sé todavía, no sé, no tengo ningún... ¿Quién está acá, Rob? ¿Se podrá sumar un segundo? ¿Quién está? Robert. Ay, qué lindo. Que la cámara se quede ahí un segundo, ¿eh? No quiere, me parece, Charlotte. Chicos, sigan con Charlotte. A ver. Agarra el micrófono, con las dos manos, por favor. Char, ¿esto tampoco te gusta? Un segundo, lo voy a buscar. Dale, agarrando, Char. Entonces, quédate, quédate, quédate. No voy, no voy, no voy. Renuncio, 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 renuncio. Me quedo sin trabajo. Renuncio. Me quedo sin trabajo. No te enojes, no te enojes, no te enojes. Pero esperá, tampoco, bueno, no importa nada. Tampoco con Rob, no querés que charlemos con él nada. No, no. Bueno, pero pará, verano, entonces... Estamos bien, sí, pero es mi novio, como que no quiero, o sea... Está bien, está bien. ¿Qué tenés ganas de charlar, Char? Contanos algo, ¿eh? De nada, me quiero ir a maquillar y bailar. Ay, yo quiero preguntarle algo. ¿Qué proyectos tenés, Charlotte, para el verano, ahora cuando termine showmatch? No, tengo varias propuestas, pero no sé si hacerlas todavía también. Pero ficción, teatro, el otro reality que tenías. Teatro, teatro. Bueno, Char, Char, no te queremos... No estás jujada, chicos. No, espera, espera, está un poquito bajoneada y no queremos solo pasar un mal momento. Sabés que te queremos un montón. Gracias igual por tu tiempo y la próxima más tranquilos hablamos todos. Dale, gracias. Chau, Char. Un beso, un beso grande, un beso, un beso. Sostengo un poco lo que decía al principio, no debe ser fácil estar ni en los zapatos ni en el corazón.